No quería que perdiese el partido, sino que la diferencia de puntos no fuese alta. Y poco después, el FBI estaba llamando a su puerta. El corredor estaba siendo vigilado. Y de golpe y porrazo, se acabó. Desde entonces, todo fue cuesta abajo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aquel hermano... ...el que en el fondo quería hacer las cosas bien. Me parece que ya no existe. ¿Dónde estabas? En el partido de los Knicks ha sido genial. Y mira, Tommy me ha conseguido estos autógrafos. Vaya, qué maravilla. Tommy, ¿por qué te has llevado a Raúl al partido sin avisarnos? Te dije que iba a llevarle como... ...compensación por haber apostado. Hablamos de... Raúl, vete a tu habitación, ahora mismo. Tío, yo quería ayudarte. ¿Qué ocurre? Te dije que si te volvías a drogar, habíamos terminado. No me estoy drogando. Basta, déjalo. Por una vez en tu vida, deja de drogarte. Mírate. Te repito, Nate... ...que no me estoy drogando. Lo siento, Tommy. Esto no puede seguir así. ¡Eh, tío! Oye. A ti te ocurre algo, ¿verdad? Me pasa a veces. Y no sé por qué. Tenemos que llevarte al hospital. Hola. ¿Qué tal está? Tommy no estaba drogado. Estaba sufriendo un ataque. Tiene epilepsia. ¿Epilepsia? Oh, Nate. ¿Y qué va a pasar ahora? Estará aquí un día o dos. Le daremos una medicación. Tendrá que seguir tomándosela toda su vida. ¿Podemos verle? Ahora mismo está semi-inconsciente. Esperad un poco. Se pondrá bien. Nate, no había drogas en su sistema. Nada. Está limpio. ¿Cómo está, Doc? Estoy bien. ¿Y usted? No demasiado. No está mejorando. Su madre murió cuando tenía dos años. Verá, Blair y yo hemos estado solos. Siento mucho, Doc, lo que hice y dije. Olvídelo. Usted quiere a su hija. Siempre lo he sabido. A los seis años empezó Vale. En la primera representación, las madres bailaban con las hijas. Blair me pidió que bailase con ella. No me hizo ponerme un tutú ni nada de eso, pero tenía un aspecto ridículo de todas formas. Tampoco tuve que hacer mucho. Me quedé parado. Y bailó a mi alrededor. Al terminar, se me abrazó con todas sus fuerzas al cuello. Y me dijo con la voz más dulce del mundo... ...que de entre todas las madres... ...que yo era la mejor. Siempre hemos estado muy unidos. Aunque en los dos últimos años... ...he notado que se alejaba de mí. La idea de perderla me... ...no soy siquiera capaz de pensar en ello. Nosotros sabemos los peligros que hay al acecho, Doc, ¿verdad? Pero ella no lo sabe. Yo solo... ...quiero que mi experiencia le sirva de algo. Esa es mi obligación. Sí, lo es. Blair está intentando madurar. Está cometiendo algunos errores, pero todos los cometemos. Lo más curioso de la experiencia es que... ...a veces tenemos que vivirla nosotros mismos para sacar beneficio de ella. Para usted... Blair será siempre su pequeña. Pero lo que ella quiere ser es su hija adulta. Y debe permitírselo. Porque si no... ...la perderá. Espero tener la oportunidad. Me habían dicho que se había ido a pasear. Ya veo que no. No, no, espera. Luan. Te debo un me disculpa. Siento haberte acusado. Hola, tío. ¿Te has perdido? No. ¡Dame el dinero! Un momento. Buena idea, Dr. Crane, pero no ha funcionado. Mire. No estoy de humor. Dígale al Dr. Crane que ha hecho usted su trabajo, pero que no ha funcionado. Y asegúrese de que le pague igualmente. Vaya santo cielo. Casi ha parecido real. Mire, tengo una idea mejor. ¿Qué le parece si le doy una buena patada en el culo? No seas estúpido, tío. No me hagas usar esto. ¡Oh! Estas manos son armas letales. No me obligue a usarlas. ¿Estás loco, tío? Si sigue prendiendo ese cuchillo, sí le voy a demostrar lo loco que estoy. ¿Estás loco? ¿Qué? No estoy, tío Mor. Ahora váyase de aquí. Buena idea, Oliver, pero no ha funcionado. ¿Qué? ¿Qué es su idea para quitarme el hipo no ha funcionado? De verdad que no sé de qué me está hablando. No se haga el tonto. Estoy hablando del ladrón que ha enviado a robarme. Yo no le he enviado a nadie. Dijo que iba a hacer algo para asustarme. Estoy ocupado y no he tenido tiempo. ¿Era verdad? Tenía un cuchillo. Podría haberme matado. Está un poco raro. ¿No os parece? No me lo puedo creer. Se me ha quitado. No tiene hipo. Al pensar que podían haberme matado esta mañana, me ha asustado tanto que se me ha quitado. De haber sabido que era eso lo que necesitaba, yo le habría dado un susto. A lo mejor ahora las cosas vuelven a la normalidad. Aunque tampoco es como para celebrarlo. No se te ocurre entrar aquí sin unas chocolatinas. No te imaginas lo que me han dado de comer esta mañana. Doc dice que pueden controlar la epilepsia. Solo tienen que encontrar la medicación adecuada. Sí. Eso me han dicho. Escucha, Tommy. Siento haberte acusado. Olvídalo, tío. Yo cogí el dinero del apartamento de Clint. Y lo cogí para comprar. Pero... Si Clint me dijo que estabas limpio... Lo estoy. Debo confesarte que esta tarde he estado sentado en Jefferson Park con mi chinita de crack de cocaína dispuesto a usarla. ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? Porque lo único que veía era tu cara. Tu expresión al enterarte... De que había vuelto a fallarte otra vez. Quiero cambiar mi vida, Nate. Quiero que mi hermano mayor vuelva a mirarme a la cara sintiéndose orgulloso de mí. Como solía hacer. Como solía hacer. Dame un abrazo. Lo siento, tío. No pasa nada. Te quiero. Te quiero. Yo a ti también. Querido Doc, ¿cómo va todo en el paraíso? Aquí han pasado muchas cosas. El hermano de Nate se ha venido a vivir a la ciudad. Menuda reunión se ha montado. Parece como si se hubiese encontrado a sí mismo. Y de paso ha encontrado a una familia. Todos saben que les esperan unos tiempos difíciles. Pero como les diría todo el mundo en la asociación de vecinos de Riverside, los hermanos Jackson son difíciles de derrotar cuando juegan juntos. Hablando de familias, esta semana he presenciado otra reunión muy distinta. Una de mis pacientes tenía ni más ni menos que malaria. Cuando por fin le bajó la fiebre y despertó, comprobó que todo había empezado de nuevo para ella y para su padre. Vaya, mira quién está aquí. Hola, pequeña. Creía que me había muerto y estaba en el cielo. Es el único sitio donde podía imaginaros juntos. Puede que alguien haya hecho algo en el cielo, pero sigues estando en el planeta Tierra. Lo siento mucho, papá. Y yo también, mi amor. Por verte como quien eras y no como quien eres. Aunque voy a necesitar ayuda. No estoy acostumbrado a tener una hija adulta a mi lado. Yo nunca lo he sido. Supongo que aprenderemos sobre la marcha. Seguro. Dicen que es una lástima desperdiciar la juventud en los jóvenes. Pues yo estoy empezando a comprenderlo. No será que me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Sabes, ahora que lo pienso, mientras te escribo estas líneas, no sé si me habría gustado saber entonces todo lo que sé ahora. No creo que la vida hubiese sido lo mismo de haberlo sabido. Supongo que hay cosas que tenemos que resolver nosotros solos. Dicho esto, si ves que me meto en un callejón sin salida, no dudes en avisarme. La experiencia me ha enseñado que es bueno aprender de aquellos que nos han precedido. Y por si no te lo he dicho últimamente, gracias por allanarme el camino. Por cierto, si alguna vez se te presenta un caso complicado de hipo, tengo algunas sugerencias para poder librarse de él. Saluda a todos de mi parte. Doc Cassidy. ¡Adelante! Hola, Dr. Day. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, hace una tarde tan bonita que he decidido darme un paseo. Y sin darme cuenta he aparecido en tu barrio y he pensado, ¡qué demonios! Voy a pasarme un momento a ver qué hace. Pues me alegro. Me iba a casa de Beverly y Nate a comer el postre. Seguro que no les importa que te unas. ¡Uh! Creo que voy a aceptar. Hay un paseo muy largo hasta aquí. Pareces muy contento esta tarde. Bueno, no tengo hipo, he dormido bien. Y con eso es suficiente. Me alegro de saberlo. Ya empezaba a pensar en que habría que operar. Dios mío. Me alegro de saberlo. Suenación. Me alegro de saberlo. Me alegro de saberlo. Creo que hay un, pues. Solo uno de mis минутas. La verdad. Yo de verdad que no me alegro de saberlo. Lo que sea todo en el día. Great. Todo lo que sea todo en mi amor Lesi que te damos. Lo que sea todo en mi amor o sea todo en el día de mi amor. También no me alegro de saberlo.